Ya se ratificó a Israel, a ver si tiene el compromiso de hacer lo que está prometido. Queremos apoyarlo, queremos tratar de participar en lo que el área de nosotros nos refiere, todo lo que es infraestructura, en eso estamos, somos los especialistas en la construcción, por eso queremos ser parte de lo que es la planeación, poder aportar algo. También dentro del grupo que es Cámara, estamos con arquitectos, con diferentes especialidades, arquitectos, urbanistas, que es parte del proyecto, ser más partícipes en aportar. Queremos, sin dejar de lado lo que es la pelea de la obra pública, de defender el derecho al trabajo de la obra pública, también ya queremos participar más, aportar ideas y más que estar simplemente en el nicho del reclamo. Queremos aportar lo que es el desarrollo humano con los implanes, entonces, eso con respecto a lo que me decía de los implanes.